¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Así es, hemos justamente llegado hasta la calle La Florida, aquí en el distrito de San Juan de Miraflores, porque esta madrugada, dentro de esta vivienda de tres pisos, se venía realizando una fiesta. Sin embargo, es alrededor de las dos y media de la mañana que la familia de Jesús Salvador Calderón Contreras, un joven de 22 años, recibe una llamada en la que les indican de que este joven, también jugador de fútbol, había sido asesinado al interior de esta vivienda. Exactamente cuando llegó el padre de este joven de 22 años, encontró a su hijo tendido, nos dice boca abajo, en el primer piso de esta vivienda. Aquí se venía celebrando un cumpleaños. Sin embargo, también todo está en materia de investigación, porque hasta el momento no se sabe qué persona o quiénes habrían acabado con la vida de este joven. Sin embargo, vamos a escuchar a continuación, Eli, lo que nos ha podido declarar el padre de este joven, Jesús Salvador Calderón Contreras, de 22 años, porque él denuncia una serie de irregularidades, incluso de que los, digamos, asesinos de su hijo, se habrían tomado el tiempo hasta de desconectar y llevarse la cámara de seguridad que se encontraba instalada en la parte superior de esta vivienda. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. También una amiga de mi hijo me llama, señor Martín, me dice, este, Salvador, la han disparado, me dice, vaya a verlo. ¿Dónde, amigo? Está en una calle, Bajarón, la calle Chepén, me dice. Está en una fiesta, la han disparado, pero no lo dejan salir. ¿Quién te ha dicho? Sus amigas me han llamado. Entonces yo me he metido a la casa, a lo que venga, dije, ¿no? Y cuando me voy con la sorpresa, la casa de adentro ahí, saca, le he encontrado a mi hijo ya tirado en el piso, ¿no? Están sangrentados. Al efectivo de policiales que estaban ahí parados, le digo, hermano, le digo, hay cámaras, le digo. Sí, me dice, hemos ingresado, me dice. No, le digo, hemos ingresado, no sé con qué autorización ellos han entrado. Por ejemplo, tienen la potestad, bien por ellos, pero las cámaras han llevado el CPU, me dice. ¿No? No, o sea, no hay, hemos revisado las cámaras y hemos encontrado arriba casquillos de bala, municiones, municiones y droga, me dice, ¿no? Qué bueno, ya. Entonces de ahí me llaman, este, los policías después de un breve hora, me dicen, encima tenemos que esperar al fiscal que venga para poder ingresar porque no podemos entrar, me dice, hasta que no entre el propietario. O sea, me parece también sospechoso. Yo indagando por el barrio, me dice, hermano, en esta casa alquilan dos policías. Y eso les dice, ha habido un tono con orquesta, me dice, todos los sábados hay fiesta en esta casa, hermano, todos los sábados hay bulla, me dice. Y lo que yo tengo, me dice que son dos policías que han estado haciendo la reunión. Bien, Eli, comentarte también que ya terminaron las diligencias de parte del personal de criminalística y también del fiscal de turno aquí dentro de esta vivienda que hay que señalar al interior se ha encontrado, incluso nos mencionaba también el padre de este fallecido, este joven que ha perdido la vida, que han encontrado no solamente armas sino también droga al interior de esta vivienda. Ya han terminado todas las diligencias, ahora entendemos que tanto el fiscal de turno como otras autoridades están dirigiendo al hospital María Auxiliadora para poder luego trasladar el cuerpo de este joven de 22 años a la morgue y se puedan realizar las, digamos, las diligencias correspondientes, porque lo que está exigiendo la familia es justicia y que se logre dar con el paradero de quienes asesinaron a este joven de 22 años y toda esta situación se pueda esclarecer. Con esta información regreso con Tiva Estudios. Gracias Jessica, muy amable.